Alejandra Rubio revela 5 tips Recuperar tu cuerpo postparto Epigrap para Grápid igual a Página 61.574.740.m755.754.756 El entrenador Alejandra Rubio, creadora de la plataforma de Wellness Fit by El Rubio, sigue ayudando a las personas que quieren recuperar su figura o mantenerla y para eso reveló 5 tips importantes que deben tener en cuenta las mujeres después de su embarazo. Para Grápid igual a Página 61.574.740.m825.2.826 Lo más importante es entender el proceso que se acaba de vivir. Reconocer que de manera natural se abrió paso a una nueva vida, y lo más hermoso que existe entonces no te estreses por recuperar tu figura y concéntrate en cuidar tu salud. Por eso es importante rodearse de personas que demuestren el amor de una manera positiva. Apóyate de otras mamas que entiendan por lo que estás pasando y nutre tu cuerpo con información y alimentos que te traigan salud y energía positiva. Para Grápid igual a Página 61.574.740.m869.5.870 El cuerpo acaba de pasar por una maratón de cambios físicos y hormonales. Todo está fuera de lugar, desde tus hormonas hasta tus órganos. Entiendo que tu cuerpo cambió completamente y es algo que estresa a muchas mujeres pero lo mejor que puedes hacer es empezar a activarte de una manera adecuada y segura con la mentalidad de estar fuerte para ti y para tu bebé. Con el objetivo de fortalecer el transverso abdominal y piso pélvico, Fritz Jaller Rubio es una buena opción. Para Grápid igual a Página 61.574.740.m887.7.888 Aunque no está mal recibir consejos, la guía de los expertos nunca estará de más. Alejandra Rubio aconseja no tomar atajos o medidas extremas especialmente si está lactando. Para Grápid igual a Página 61.574.740.m905.9.906 Las cosas han cambiado y es normal que el cuerpo ahora se encuentre más cansado. Es importante recordar que se debe iniciar de cero. Uno de los propósitos puede ser separar de 10 a 15 minutos semanales de ejercicio. Para Grápid igual a Página 61.574.740.m949.12.950 Entre la lista de consejos Alejandra considera que tener una relación positiva con el cuerpo es necesaria. Mirar los procesos de las demás no ayuda a avanzar en el propio, por eso no te compares con nadie. Cada quien tiene su proceso, su cuerpo y su camino. Concéntrate en el tuyo y se feliz en cada etapa. Haz algo que te encante y te llene de energía positiva. Ya sea leer, meditar, salir a cambiar, platicar con alguien o cocinar pero busca un espacio en tu día para ti. Si estás bien tú, podrás dar lo mejor de ti a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!